El gobierno de Donald Trump, furioso con algunos jueces de su país, prepara un nuevo decreto contra la inmigración de países de mayoría islámica, mientras se registró miles de arrestos de inmigrantes irregulares en todo Estados Unidos. Trump, quien calificó la decisión de vergonzosa de parte de los magistrados que bloquearon su orden ejecutiva para el freno a ciudadanos de siete países islámicos, impulsa ahora un nuevo decreto, tal vez un calvis, como lo llaman en Washington. Así lo evaluaron analistas citados por la prensa estadounidense como la nueva herramienta que trabajan los especialistas jurídicos del gobierno estadounidense. El gobierno también podría introducir una acción acelerada dentro de dos días, dijeron fuentes cercanas al gobierno que estiman una nueva acción jurídica la próxima semana. Mientras tanto, en diferentes ciudades del país han habido redadas masivas de inmigrantes, policías haciendo caso a los policías a la orden de Donald Trump de denunciar y de arrestar a personas inmigrantes. Esto ha suscitado un temor que recorre las casas de los inmigrantes y los estadounidenses que queremos a los inmigrantes como amigos y familia. Es palpable, dijo Ali Noorani, director ejecutivo de National Immigration Forum en un comunicado. Los reportes de redadas en comunidades de inmigrantes son una preocupación seria, agregó, según lo refleja la prensa en español de Estados Unidos. Los arrestos forman parte de una operación planeada y enfocada en objetivos específicos y cualquier persona hallada durante el proceso que carezca de estatus legal es evaluada caso por caso, dijo la agencia en un comunicado. El gestapo de Donald Trump ha comenzado persecución contra los indocumentados. Terrible RH Noticias.